Hola bateristas del mundo, universo, México, Latinoamérica Yo soy Hernán Hech Estoy aquí porque quiero invitarlos el 15 y 16 de octubre a Laguna Drumfest 2012 Les recomiendo ampliamente que visiten la página drumfest.com donde van a encontrar toda la información, van a encontrar las fechas, los lugares donde se va a tocar Van a haber concursos, van a haber un montón de cosas, un montón de marcas, un montón de bateristas impresionantes Ahí está el buen Absalon, el culpable de todo esto Ojalá nos veamos por ahí chicos, realmente les conviene, va a estar tremendo